Música 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 Por qué llegaron la palabra que llegaron la palabra treating ¡El muerto! ¡Cuanto perdonte! Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Dale como dicen. Esto es Guaracha House, volumen uno, que la gente lo pidió. Vamos allá. Guaracha House. ¿Dónde está esa mujer soltera, que no le tiene miedo a esto? Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo la Tití me pregunto si tengo muchas novia. Muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las vellevo a la toa por VIP, un VIP, ay. Saluden a Tití, vamotia en un selfie. Say cheese, que sonríe en la que ya se olvidaron de mí. Hoy se mueve. DJ Alex Basta. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, eh, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me llamo tu nombre y tu cara. Te riz y tu pelo, eh, dime dónde te quedé yo. Te riz y tu pelo, eh, dime dónde te vas. Porque tú no dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, eh, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me llamo tu nombre y tu cara. Te riz y tu pelo, eh, dime dónde te quedé yo. Mucho mundo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Usted va a ser loco, va a seguir la fiesta ¿Qué me importa? Disculpa, ¿puedes poner el aire en 16, por favor? Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God El gantel con la gantel, el chivo con su cuero La playa es un juidero, la tanguita en su midero El gantel con la gantel, el chivo con su cuero La playa es un juidero, la tanguita en su midero Y yo vivo feliz, yo no le debo a nadie Si tú te aburrido, quédate en tu casa ¿Qué me importa? Yo sé que cuando me muera, usted va a ser loco Va a seguir la fiesta ¿Qué me importa? Oh my God Que estoy Hace mucho calor Oh my God Oh my God Oh my God Demasiado fuerte el ritmo Oh my God Allá abajo se está quemando Oh my God Oh, qué calor Oh my God Levantate el fuego, no chulo Oh my God Vuelve y acuérdate Área 51 Área 51 Tú te embaja y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embaja y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Y si tú no bebes, manito, ¿qué tú haces en este coro? Adiós Pa, 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 pa No seré Pa, 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 pa about what you're off Guaracha House, volumen uno. La playa, el sol, la playa, el sol, la playa. 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 El sol, la playa. La playa, 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 el sol, la playa. El sol, la playa. El sol, la playa. Como dice un amigo mío, estoy más feliz que una chapeadora en la fila buscando una remesa de American. Ay, Dios mío. Pa, 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 pa. La playa, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa. Siento demasiado, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa. ¡Súbeme la playa, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa. ¡Súbeme la bocina! Pa, 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 pa. y más contenta se pone ella cuando está en la fila de caribe prea ahí buscando su remesa ella quiere cuarto ella quiere cuarto guaracha house volumen 1 no tiene cual no tiene cual no 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 1, 2, 3, dale Ella quiere tu alto, ella quiere tu alto Ella quiere tu alto, tu alto, tu alto, tu alto Yo soy una perra en calor, dibujando perros pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor, que está buscando un perro pa' quedarnos pegados Yo soy una perra en calor, dibujando perros pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor, que está buscando un perro pa' quedarnos pegados Yo soy una perra en calor, yo soy una perra en calor Yo soy una perra en calor, yo soy una perra en calor Yo soy una perra en calor Perdona si te hago yo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te amas A un imposible Ya no te amas Y me hagas más también Canto DJ Alex Basta Yo le dije que te amo Yo le dije que te amo En un pedazo en el poblado Me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hacemos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty Un mon restricted Un perfume Ay, qué rico vale Esa cosita es mía Oye, yo tengo los papeles Encerrado En un pedazo en el colado Mi bebé Le compré unos panty Te amo Everybody 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le gusta el tren, no le gustan los carros y la carretera Por eso le digo chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy lorcha, hoy soy vulgar y cuando te lo quito, después de los party La copa de vino, las lilas de mari, tú estás bien suelta, yo desde esa party Tú me ves tú, lo fenomenal, voy a devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar, en mi camino to' celebrar Yo soy lorcha, hoy es vulgar y cuando te lo quito, después de los party Las copas de vino, las lilas de mari, tú estás bien suelta, yo desde esa party Tú me ves tú, lo fenomenal, voy a devorarte como animal De nuestro país, en mi camino to' celebrar Venga, me lo voy a celebrar Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y si veo a tu mamá Así, así, así Y si veo a tu mamá Así, 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 así Y si veo a tu mamá 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 Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y me voy con la última Última guaracha De esta super mezcla Guaracha House Volumen 1 Recuerda suscribirte DJ Aleboso Dale like, comenta Comparte el video Gracias a toda la gente Que se sigue suscribiendo Gracias Me voy con esta Oye esta Se llama En tu perra vida ¿Cómo dice? Tu perra En tu perra Mando peluche Mando peluche DJ Alex Boston Mando peluche Mando peluche Mando peluche Mando peluche